Bienvenidos al Gore Informa. Cumpliendo con su promesa, la autoridad regional llevó hasta la institución educativa 601051 Sachachorro Belenzo Navaja un aproximado de 400 kits escolares y entrega instrumentos para la banda de música de dicha institución. Me comprometí a traer los 400 kits escolares. Estamos trabajando para poder mejorar la educación. Cumpliendo su palabra, el gobernador regional de Loreto, junto al alcalde de Belén y funcionarios, ha entregado kits escolares e instrumentos musicales a la institución educativa primaria-secundaria 601051 Sachachorro, ubicado en la zona baja de Belén. Hay muchas instituciones en toda la región que necesitan realmente atención inmediata, entonces vamos a atenderle. Esta iniciativa de la autoridad regional es parte del compromiso por la educación, lo que permitirá que niños y jóvenes estudien adecuadamente y los padres de familia tengan un alivio económico. Y el viendo acá vamos a construir un techo, le vamos a hacer el techo a la institución educativa. El gobernador regional de Loreto, el doctor René Chávez Silvano, dio inicio al trabajo de descolmatación del alcantarillado en toda la ciudad. El gobernador regional de Loreto, el doctor René Chávez, ha dado inicio a la limpieza de descolmatación de la red del alcantarillado, con la finalidad de mejorar el problema de aguas pluviales, contando con la presencia de alcaldes distritales y provinciales, así como el jefe de OPIP y el gerente de Seda Loreto. Durante la actividad, se entregó implementos al personal que están a cargo de esta importante labor. Con esta iniciativa, se espera mejorar el drenaje y la eliminación de aguas residuales en la región. Creo que hoy se demuestra la capacidad de poder solucionar el problema en equipo. El gobernador regional de Loreto, el doctor René Chávez, se reunió recientemente con el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, para firmar un convenio que permitirá la ejecución de proyectos de gran importancia para la región. Entre los proyectos que se llevan a cabo, se encuentran la construcción de un parque industrial, hospitales, vías de penetración y carreteras. Además, se están trabajando en el proyecto de construcción de un hospital oncológico y el mejoramiento del parque turístico de Quistococha. Con esta firma, se espera que la región pueda contar con la infraestructura necesaria para seguir avanzando en su desarrollo. Para el desarrollo de carreteras, hospitales, parques, turismo, parque industrial en tema de industrialización en nuestra región. El gobernador de la región Loreto, el doctor René Chávez Silvano, ratificó el acuerdo de gobernabilidad dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. El gobernador regional de Loreto, el doctor René Chávez, ratificó el acuerdo de gobernabilidad de Loreto año dos mil veintitrés, dos mil veintiséis. Firmado un acta con la coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Este acuerdo busca reducir la pobreza y lograr un desarrollo integral, así como garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos de manera coordinada. Y se espera que con esta implementación de las metidas establecidas en el acuerdo, se logren avances significativos en el desarrollo de la región. Nosotros estamos comprometidos a poder trabajar de la mejor forma, con mayor transparencia posible y que los recursos que gaste el Estado del gobierno regional sean de manera eficiente y eficaz y disminuyendo brechas sociales. La autoridad regional próximamente licitará la obra de la institución educativa sesenta y dos dos ochenta y tres, Huacachina, San Lorenzo, provincia del Datén del Marañón. La primera autoridad regional, doctor René Chávez, en su reciente visita a la provincia de Datén del Marañón, llegó hasta la institución educativa primaria secundaria sesenta y dos dos ochenta y tres, Huacachina, en San Lorenzo. Que durante años este colegio ha sufrido la falta de una infraestructura adecuada. Al ver esta necesidad, la autoridad y comprobar que las aulas no contaban con material necesario, dispuso inmediatamente la implementación de las mismas. Asimismo, el gobernador anunció que agilizará la visitación para la construcción de este centro educativo. Esta medida es una muestra de compromiso de nuestra gestión. Muchas gracias por su atención. Regresamos la próxima semana. No se olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial en Facebook. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de servicio social. René Chávez, gobernador regional.